Mision Abuelo Yo tengo setenta años y mi mayor desvelo Esta es mi sardina pa' llevarle al abuelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más duca de toda la gallada De todos los nietos yo soy el más anciano Pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el más sardino de toda la manada Pero conmigo el hombre no se sube por nada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y combinas el pelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más duca de toda la gallada El abuelo mantiene huecos radiactivos Y una cartera llena de anticonceptivos Que viva las mujeres y la velocidad Que viva la parranda y la promiscuidad A puré viejo loco sírvame la porción Si no me fumo el otro se me baja la presión Vayan por las muchachas, prendan la motoneta Y díganle a John Brevi que me manden la chaqueta Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Le gusta usar la leche y combinas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más duca de toda la gallada El abuelo enamora a varias de un totazo A Vicky y a Yormar y las tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines Y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo man Nos pateamos a Dick Crazy y después a Superman El domingo nos vamos a rumbear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Le gusta usar la leche y combinas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más duca de toda la gallada Ay, ¿y acordás abuelo cuánto comíamos y dejábamos? Claro parce, pero ahora ni comemos ni se dejan comer Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Le gusta usar la leche y combinas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más duca de toda la gallada Abuelo, ¿y cómo le va a no llegar a las peladas? Ay, mi hijo, eso es como la barbaya del difunto Pacho Y estas muchachas de ahora la que no se queja por el churón Se muere de la infección Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Le gusta usar la leche y combinas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más duca de toda la gallada Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos Y entonces te paré la caña y nos bañamos acalorados Abuelo, ¿pa' dónde vas con ese montón de hierba? Lo que pasa, amigo, es que tengo una res amarrada para esta noche Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo